En pocas horas y ante la amenaza de Elsa a la provincia de Cienfuegos, los trabajadores del Central 14 de Julio, uno de los más eficientes del país, pusieron a resguardo 5.521 toneladas de azúcar crudo. Así refirió a Mauri de Pestre, director de la industria, a las autoridades del Consejo de Defensa Provincial, quienes, como parte del recorrido que realizaron por diferentes polos económicos y productivos del territorio, pudieron detallar además las acciones realizadas en las presas y micropresas sureñas con el objetivo de prever que las lluvias de este fenómeno meteorológico provoquen inundaciones. Todo está previsto, el grupo electrónico está con combustible, el sistema se probó, se probaron las ocho compuertas con el grupo electrónico, todo está al 100%. Esta presa tiene 126 millones de gastos de venida, que eso supera dos veces y algo el volumen del embalse, por eso es que es tan peligroso y hay que operar con cuidado, los operadores no pueden fallar en eso. Asimismo, las máximas autoridades de la provincia de Cienfueguera conocieron sobre las medidas adoptadas en la potabilizadora de agua Damují para asegurar el abasto de agua a la población. Poner a resguardo la grúa que realiza el embarque del azúcar a granel perteneciente a la empresa de servicios portuarios del centro, constituyó la máxima prioridad de los trabajadores de esta entidad, refirió César Rosel, pues ya en una ocasión ante el embate de otro fenómeno meteorológico cayó al mar la otra grúa con la que se contaba en esta unidad. El directivo explicó además que otra de las tareas resultó el traslado hacia almacenes con mayor seguridad de 638 toneladas de azúcar crudo y refino, destinadas al municipio especial de la Isla de la Juventud. Que los alimentos y productos de la canasta básica y de comercialización en los mercados paralelos estén a resguardo de las lluvias y vientos que pueda propiciar elza a Cienfuegos, resultó una de las principales preocupaciones de las autoridades del Consejo de Defensa Provincial, quienes en su recorrido llegaron hasta la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo, para comprobar que todo se encontrara bajo el cuidado y protección en los almacenes de esta entidad. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.